¿Por qué no puedo ir a un club de esos con luces como hace todo el mundo? Pues no, voy a tirarme a una piscina, a una piscina que está ahí abajo, es terrible, es la muerte total, es esto, me estoy cagando, me estoy cagando, espera, me voy a matar, ahora vuelvo. Vamos a ver si lo consigo. ¡Otra vez! Me he matado, pero lo he conseguido. ¡Ay, por poco! ¡No! ¡No cae a la piscina! ¡Ay! ¡Oh! ¡Gordo! ¡Otra vez! ¡Ajajajajaja! Se ha matado. El coche. Voy a ver si le golpea a un coche. ¡Ajajajaja! El adentro del coche diría. ¡Dios mío! ¡Un hombre se ha estapado como un bicho! ¡Contra mi coche! ¡Ese! ¡Ajajajaja! 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 Un reto, ¡Gordo! ¡Qué이었! ah 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 Aterrizaje He levantado el coche Bueno, yo creo que ya está Gracias por verme Gracias por ver Gracias